Ya me voy a ir a tirar, mando un taxi para que me tiren de la casita de la cabeza, no me digo... Oh, no me recogiste de la calle, no me recogiste de la calle, me sacaste de mi casita de la cabeza de 50 euros del carajo. Así está la cosa. Quiero, ¿por qué está el money? ¿Está el money? Pues fue el fulano y... No, no, fue el fulano, a mí no me recogiste. Mira, ese fulano, si usted es de una, es robótico, ¿no tienes corazón o qué? Contéstame, respóndame. Sí tengo corazón. No parece, no sé. ¿Pero qué tiene que ver el corazón al fulano aquí? El fulano ese, mire. No, dime, tranquila, relax. Mira, no, yo soy una puta mujer, que yo soy una dama, que yo... A todos, sí, tú como dices, los drogaditos, los callejeros, a todo el mundo, a todo ese tipo de gente, yo hago el fulano. Si me dicen, yo les brindo un vaso de agua, si no tienen que comer, yo les abro las puertas de mi casa para que mejor... Pero si sabías, te hubieras dicho que no hicieras eso. No, 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 ya, o sea, yo sé... ¿Prefieres perder esto que darme con el vaso? Si ya perdí tu amor, ¿qué me importa de esto? ¿Qué me importa de esto? Pues tú te lo merecías. Me lo merecías. Me lo merecías. Claro que sí. No me lo he merecido. Por desobediente. No, no me lo he merecido. Eres la hija desobediente. Si perdí tu amor fue porque no soy moderna y no accedí a complacerte como tú. Tú lo dijiste. Tú lo dijiste que estábamos jugando a barajas. ¿Sí o no? ¿Qué dije? ¿Sí o no? Te dije que sí. Salió una tática de que yo nunca había visto. No vamos a hablar de eso. Son cosas personales e íntimas. Ok. Y personales. Pero tú... O sea, tú puedes ser que dijo que si preferiría perderte, a complacerte. No es complacente. O sea, o sea... Estamos bromeando. Estamos bromeando, pero son cosas que... Tenía que le dije que si ha tenido una devoción con dos al mismo tiempo. Estamos platicando. ¿Te acuerdas? Ah, eso ya. Es de que estamos jugando a barajas. Pero... ¿Qué tiene que ver por qué estás enojada con todos nosotros? No, no. No vine. Estoy molesto por... Porque... El video del muchacho que está aquí. O sea, que un muchacho... O sea... ¿Tú crees que sería aquí? No lo acepta. Así dice. Vino porque me dio 24-7. ¡Dilo! ¡Dilo! No, no, no. Si tuvieras... ¡Tenlos! ¡Dime! Que tú tuvieras esos tamaños que me estás viendo. No, los míos son chiquitos. No, los míos son grandisísimos. Los míos no como... Los míos no son ni tan grandes, pero los tengo más bien puestos que cualquiera. Sí, yo sé. Eso sí te lo juro. Yo sé, yo sé. Yo pensé que era hernia, pero no. Nosotros ahora que son blanquillos. Ok. No. ¿Cuál hernia? ¿Y si era una hernia? Si era. Es. ¿Ya te... ¿Quieres burlarte mío o qué? Oye, oye. Pero no creo... Que no que ese señor es el que vino a informarte del que era tu pareja. ¿O qué es? Yo... Lo que yo supe yo no sé. No, no. No sé ni quién es ese muchacho. Ahora resulta que llegó. ¡No! ¡Él iba pasando! ¡Buenas tardes! ¡No tocó la puerta! ¿Quieres saber de su esposo ya? ¡Ay por favor! ¡No! Oye, señor. Una semana tiene que... No me lo has mandado ni dinero así. No tal. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y el muchacho te da o qué? No. Mire, yo le pedí un cigarro. Yo fui la que le habló al morro. Iba pasando por ahí. Ah, entonces... Pues no que venía a darte un mensaje, pues. ¿Quién te entiende? Escucha una cosa. Yo fui la que le habló. Le pedí un cigarro. Ah, entonces ya están mintiendo. No, no están mintiendo. Lo que pasa es que no ponen atención. No pongo atención, sí, sí. ¿Te ayuda a limpiar money? No, no, no.